Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo. Y también el Padre que me ha enviado, das testimonio de mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaban el templo. Y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Con ocasión de la fiesta de los campamentos, cuando solían encenderse grandes fogatas en el atrio del templo, Jesús proclama con voz potente, Yo soy la luz del mundo. El lugar y las circunstancias en que Él hizo esta autorrevelación adquieren un significado particular. La luz en el templo significa la presencia de Dios y recordaba la nube luminosa del desierto, de la que nos habla el libro del Génesis en el capítulo 13, versículos 21 al 22. En Jesús, nuevo templo, habita la plenitud de la divinidad. Él es la presencia radiante de un Dios que nos guía y asiste en el nuevo éxodo, hacia la verdadera libertad. La coherencia de vida nos aleja de la mundanidad espiritual, pero en ocasiones podemos fingir y actuar con doblez, vivir de otra forma respecto a la fidelidad y coherencia al Evangelio. Es la mundanidad que se introduce en el espíritu humano y poco a poco va tomando posesión de él. Es difícil identificarla desde el comienzo porque es como la polilla que lentamente destruye. Carcome la tela y luego esa tela es inutilizable. Así el hombre que se deja llevar por la mundanidad pierde la identidad cristiana, la arruina, llegando a ser incapaz de coherencia. Si echamos una mirada, nos daremos cuenta que las nubes del materialismo han cubierto el horizonte cultural. La luz penetra cada vez menos. La esperanza parece menguar. En medio de la oscuridad brillan pequeñas lucecitas. Son luciérnagas. Fugaces momentos de felicidad que el mundo da. Así paga el mundo a los que le sirven. Les promete felicidad y diversión. Y se los concede. Pero un instante, un suspiro y después la oscuridad. Pero no estamos solos. Un rayo de esperanza rasga las nubes. Es Cristo que viene a recordarnos. Yo soy la luz del mundo. Como nos dice el catecismo de la iglesia en el número 2466. El que cree en él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Nosotros, como cristianos bautizados, estamos llamados a ser luz del mundo. ¿Cómo? Predicando el evangelio del amor con el ejemplo de nuestra vida y el testimonio de nuestra palabra. Reforzando la unidad familiar. Amando, escuchando, perdonando, dando buen ejemplo, comprendiendo, siendo solidarios. Por ejemplo, orando en familia, escuchando y compartiendo las penas de mi prójimo, ayudándolo cuando lo vea en apuros, no difamando. En fin, la caridad es ingeniosa. Hay mil maneras de vivirla. Solo hace falta querer ser luz del mundo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.